Ya está, si te voy a cantar, ya está, si te voy a cantar, que sabrán te voy a cantar, que sabén te voy a cantar, que sabrán te voy a cantar, que sabrán te voy a cantar. ¡Oh, oh, oh! Ya está, si te voy a cantar, ya está, si te voy a cantar, que sabrán te voy a cantar, que sabrán te voy a cantar.